Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo dibujar líneas en AutoCAD a 60 grados. Para ello, lo que hacemos es que nos vamos al icono de aquí a la izquierda, donde dice Línea, o lo buscamos directamente en la barra de comandos. Una vez lo tenemos seleccionado, lo que nos pide es que pongamos el primer punto de la línea. Vamos a poner aquí mismamente, y una vez lo tenemos, nos pide que marquemos dos magnitudes, tanto la longitud de la línea, que es lo que está ahí en azul, como los grados. Para cambiar es con el tabulador. Vamos a poner, por ejemplo, 800 de longitud, y dándole al tabulador, si le dais a Enter directamente ya se habría hecho la línea, ponemos 60 grados. Nos hace una línea de 60 grados, en referencia a la línea de puntos suspensivos que había, que era esta de aquí abajo. Para comprobarlo, nos vamos aquí, y pulsamos las dos líneas, como podéis ver, son 60 grados. Muy bien, y ahora si queremos hacer una línea de 60 grados, pero en esta dirección, lo que tenemos que hacer es que marcamos el punto, este de aquí, y como podéis ver, la línea de puntos suspensivos es la que marca, la línea en la que en referencia a esa se hacen los 60 grados. Como podéis ver, sigue siendo la misma que tira hacia la derecha. Por lo tanto, si queremos hacer una línea de 60 grados en esta dirección, lo que tenemos que hacer es 180 menos 60, que son 120. Vamos, o sea, 100 de longitud nuevamente, y ponemos 120. Y ahora, cuando lo comprobemos, tendría que ser 60 grados. Efectivamente. Espero que el vídeo haya resultado útil. Si necesitáis cualquier tipo de ayuda en algún trabajo, tanto universitario como empresarial, podéis consultarnos al mail que veis en el vídeo. Y si queréis profundizar un poco más en esto de AutoCAD, y saber más sus funcionalidades y su potencial, tenemos un curso completamente gratuito. Os dejo el link en la descripción. Muchas gracias, y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!